Tras los sucesos de hoy, el Ayuntamiento de Azuqueca ha convocado a todos los vecinos y vecinas a mostrar su repulsa en una concentración a las puertas del consistorio a las 12 del mediodía. Con las pancartas contra la violencia de género, las banderas a media hasta y lazos negros en las mismas de fondo, unos 800 azudenses guardaban cinco minutos de silencio en memoria de Arantxa, la última víctima de violencia de género ocurrida hoy en Azuqueca. Acompañaban a todos los ciudadanos y miembros de la Corporación Municipal, entre otros, Araceli Martínez, directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, así como Alberto Rojo, delegado de la Junta en Guadalajara. Tras el acto, un afectado alcalde nos hablaba. Quiero manifestar la más rotunda condena de toda la ciudadanía de Azuqueca ante este vil asesinato, asesinato que ha acabado con la vida de una de nuestras vecinas y ha dejado tres huérfanos. Quiero señalar que hoy hemos fracasado como sociedad, porque todos los recursos que ponemos a disposición todas las administraciones no han sido capaces de salvar la vida de esta mujer. Han fallado, hemos fallado, hemos fracasado como sociedad. La verdad que es el día más triste como alcalde. También Araceli Martínez pedía más educación y más concienciación para terminar con esta lacra. Tenemos que acabar con ella y para ello es necesario tomar medidas. Y permítame que les diga que una de esas principales medidas tiene que estar en el ámbito educativo. Tenemos que educar a nuestras niñas y a nuestros niños en el respeto a la diversidad, a la igualdad, a la diferencia, a que nos enriquece el saber convivir y no todo lo contrario. Por eso desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, hoy más que nunca, nos reafirmamos en nuestro compromiso de seguir adelante con el proyecto de ley para una sociedad libre de violencia de género, con especial énfasis en el ámbito de la sensibilización, de la prevención y de la educación. El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial.